Bienvenidos. Damos comienzo a la sección TASRÍA del SOAR. Debemos saber que hay algunos diálogos donde puede parecer que el SOAR es sumamente estricto. No sólo en esta sección, sino en muchas. Pero ello es la vía para alcanzar el completo entendimiento, tanto en lo superior como en lo inferior. El texto del SOAR no viene a juzgar, sino que viene a mostrarnos una conciencia nueva. Comenzamos ahora viendo el verso de Levítico 12.2. Y el Shem habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel, diciendo, Si una mujer concibe y da a luz un hijo varón. Para exponer el tema, Trabí el azar comenzó diciendo, Por la noche, sobre mi cama, buscaba al que ama mi alma, cantar de los cantares 3.1. Vemos qué dice, sobre mi cama, cuando debería haber dicho, en mi cama. ¿Por qué dice, sobre mi cama? La respuesta es que la congregación de Israel habló esto ante el Santo Bendito Sea. Y le suplicó acerca del exilio, porque ella está sentada entre las otras naciones con sus hijos y acostada en el polvo. Y ya que ella está acostada en otra tierra contaminada, dijo, sobre mi cama, te lo ruego, ya que estoy acostada en el exilio. Por eso dice, busqué al que ama mi alma, para que me saque del exilio. Después dice, lo busqué, pero no lo encontré. Porque no es su costumbre unirse a mí excepto en su palacio, y no en el exilio. En Cantar de los Cantares 5.6 dice, Lo busqué, pero no pude encontrarlo, ya que habité entre otras naciones, y solo sus hijos escuchan su voz. Como está escrito en forma de pregunta, ¿Alguna vez la gente escuchó la voz de Eloquín? De Barim 4.33 Rabí Itzhak dijo, de noche sobre mi cama. Esto lo dijo la congregación de Israel, que es la Shejiná. Sobre mi cama, me quejé delante de él. Es decir, le pedí que se uniera a mí para alegrarme y bendecirme en perfecta alegría. En el unísono de las tres columnas. Porque hemos aprendido que de la unión del rey, que es Eirampim, con la congregación de Israel, que es Malhut, muchas personas justas reciben la herencia de una porción santa, y así muchas bendiciones permanecen en el mundo. Rabí Abba se dirigía a la cueva de Lud en el pueblo de Caña, con Rabí Yosí y Rabí Jiyá. Rabí Yosí dijo, está escrito, la mujer hacendosa es la diadema de su marido. Proverbios 12.4 La mujer hacendosa es la congregación de Israel, la Shejiná. Mientras que la frase, pero como carcoma en sus huesos es la mujer negligente. Esto se refiere a las naciones paganas. A las que el santo bendito sea no puede tolerar en el mundo. Como está escrito, por lo cual los tuve en abominación, Acuds, Levítico 20.23. Porque esta palabra, Acuds, significa también, como las espinas, cots, y cardos que le provocan dolor al hombre, por lo que éste no puede soportarlas. Rabí Abba dijo, seguramente es así, la mujer hacendosa es la congregación de Israel, que es la señora sobre muchos ejércitos y legiones de ángeles que moran en el mundo, en Bria, Yetzirá y Asiyá. La frase, la diadema de su marido, es similar a las palabras. Una corona de hermosura, Tiferet, Isaías 62.3. Y es todo lo mismo, ya que Tiferet es el marido de la Shejiná. Mientras caminaban, dijo Rabí Abba, que cada uno de nosotros diga algo acerca de la congregación de Israel. Rabí Abba abrió con el verso. La mujer virtuosa, ¿quién la puede hallar? Proverbios 31.10. Esta es la congregación de Israel, que es una mujer de valor, como hemos dicho. ¿Quién la puede hallar? Se parece a las palabras, lo que os sucederá al fin de los días. Génesis 49.1. Significa aquello que vendrá y sucederá. ¿Quién la puede hallar? Significa quien merecerá llegar a ello, y estar en ella para la perfección, y estar con ella siempre. El verso luego dice, pues que su valor supera en mucho al de las perlas. Claramente dice, su valor, mientras que debería haber sido dicho, su compra, ya que es más difícil comprarla que a las perlas. Dado que ella vende a todos aquellos que no se adhieren por completo a ella, o que son íntegros hacia ella, y los entrega a las otras naciones. Como tú dices, más ellos olvidaron a Hachem, su eloquim, y él los entregó en mano de Cicera. Samuel 1.12.9. Entonces todos ellos están lejos de esas santas y nobles perlas, que son los misterios y el significado interno de la Torah, en las cuales no tendrán parte. Este es el significado de, pues que su valor supera en mucho al de las perlas. Luego Rabí Giyá abrió con el siguiente verso, confía en ella el corazón de su marido, y él no carecerá de ganancia. Proverbios 31.11. Confía en ella el corazón de su marido. Esto se refiere al Santo Bendito sea él, quien, por esta razón, la puso a cargo del mundo para ser guiado por ella. Él puso en la mano de ella todo su arsenal y todos los soldados. Por lo tanto, como dice, él no carecerá de ganancia. Después Rabí Giyosí explicó el siguiente versículo. Ella le acarrea el bien y no el mal, todos los días de la vida de ella. Le acarrea el bien significa que ella otorga bondad al mundo y otorga bondad sobre el palacio del rey y sobre la gente, y no el mal. Debido a las palabras, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque Malhut es llamada, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si uno tiene mérito, se conecta del lado del bien. Pero si no tiene mérito, se conecta al lado del mal. Por eso en este verso de Proverbios dice, y no el mal. Pregunto, ¿cuándo es bien y no mal? Cuando los días del cielo, que son la cefilo de Seirampín, brillan sobre ella y se unen con ella correctamente. Porque los días del cielo son los días de su vida. Ya que el árbol de la vida, Seirampín, le envía vida a ella. Esta vida es la luz de Jokmá que viene a través de Biná y llena la sefirot. Es decir, blilla sobre ella, sobre Malhut. En ese momento, ella le acarrea el bien y no el mal. Como ya se dijo, al santo bendito sea, que es su marido. Clavíaba dijo, esto es el bien, y todos estos versículos se refieren a la congregación de Israel. Ahora, acerca del verso de Levítico 12.2, la mujer, cuando hubiera concebido. Sobre esto aprendimos que si una mujer concibe por primera vez, da a luz un hijo varón. Agrego una nota que no viene en el Zohar para explicar esta última frase. Si una mujer concibe por primera vez, esto significa que en la relación conyugal, si la mujer experimenta el orgasmo primero que su marido, entonces engendran un hijo varón. El Zohar sigue y dice, Trabieja dijo que aprendimos que el santo bendito sea determina si esa gota será hombre o mujer. Y sin embargo, que si una mujer concibe por primera vez, ella da a luz a un hijo varón. Por tanto, podría pensarse que no hay necesidad de la decisión del santo bendito sea para determinar el género. Sobre esto Rabí Josí dijo que el santo bendito sea distingue entre una gota macho y una gota hembra. Una vez que la observó, él decidió si sería varón o mujer. Después Rabí Efa dijo, Y dado a luz un hijo varón. Pregunto, ella da a luz una vez que concibe, ya que el verso dice, La mujer, cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón. Porque el verso debería decir, Si una mujer ha estado embarazada, y da a luz un hijo varón. ¿Por qué entonces dice, Cuando hubiere concebido y dado a luz? Rabí Josí contestó, Desde el día en que han concebido, Las mujeres no hablan de nada, Excepto de si su bebé será varón. De ahí que las escrituras dicen, La mujer cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón. Rabí Gisque abrió con el verso, Cuán multiformes son tus, Obras, Oachem. Salmo 104, 24 ¿Cuántas son las obras del santo rey en el mundo? Esto es semejante a un hombre que puso juntas diferentes clases de semillas, Y las plantó al mismo tiempo. Luego cada una germinó por sí misma. El santo bendito sea lo hace de modo similar. Sus obras con sabiduría, Tomando sabiamente todo junto y plantándolo. Después cada una viene a su propio tiempo. Este es el significado de, Con sabiduría las has hecho todas. Rabí Abba dijo, Cuán multiformes son tus, Obras, Oachem. Pregunto, ¿Cuántas son las, Obras, De la santa obra? Todo, Todo lo que existe en todos los mundos. Y está oculto con sabiduría. Por lo tanto dice, Con sabiduría las has hecho todas. Todas ellas se incorporaron en sabiduría y emergen solo por medio de cursos específicos hacia Biná. A partir de ahí, De Biná, Todo es hecho y logrado. Por lo tanto, Como dice en Proverbios 24.3, Con la inteligencia, De Buná, Se afirma la casa. Por eso dice, Con sabiduría las has hecho a todas. Es decir, Con la luz de Jokmá las has hecho todas en Biná. Leemos en otro lugar, La tierra está llena. Salmo 104.24 Esto es, La tierra que es la congregación de Israel, Que es Malhut, Que está llena de todas las cosas de allí, De Biná. Por eso está escrito, Todos los ríos van al mar. Eclesiastes 1.7 Es decir, Todos los ríos que vierten desde Biná van a dar hacia Malhut. Por eso, Tus criaturas fueron dadas a luz por Malhut después. Como está escrito, Estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Beji Baram, Génesis 2.4 Lo que puede leerse como la frase, Beji Baram. Es decir, Él los creó con la G. Siendo la Gemalhut, La última G del santo nombre, Yudji Babji. Por esa razón, La tierra está llena de tus criaturas. Ven y mira. Cuando el hombre está a punto de ser santificado, Y se acopla con su esposa para engendrar, Con su santo deseo, Un espíritu de santidad se despierta en él. Ese espíritu está incluido de masculino y femenino, Ya que nace y proviene de Seirampín y Malhut, Que son el secreto de varón y mujer. El santo bendito sea él, Le indica a un ministro designado sobre la concepción de los hombres, Y le entrega ese espíritu y le permite saber dónde ponerlo. Ese es el significado de, Y la noche en que se dijo, Un varón ha sido concebido. Escrito en Job 3.3 Esto significa que la noche, Que es Malhut, Le dijo al ministro, Un varón ha sido concebido. Así que él coloca el espíritu allí. Y el santo bendito sea le ordena a ese espíritu todo lo que hace. Es decir, Él lo hace jurar ser justo. Esto ya se ha explicado en otra parte. El espíritu desciende con una imagen, La misma que asume la forma suprema, Llamada la imagen de Eloquim. Uno se crea con esa imagen, Y se pasea con ella en este mundo. Este es el significado de, Solamente en una semejanza de sombra, O imagen, Anda el hombre en derredor. Salmo 39.7 Mientras la imagen está con él, El hombre existe en este mundo. Pero si la imagen se va de él, Muere el cuerpo físico. Estas son dos imágenes, Tselamín, Que se unen. El rey Salomón advirtió al pueblo diciendo, Hasta que sople, El céfiro, Del amanecer y huyan las sombras, Tselalín, Cantar de los cantares 2.17, Donde claramente vemos que menciona dos de ellas. En el libro de los hechiceros de Asmodeo, Encontré que aquellos que desean realizar una brujería del lado izquierdo, Y están unidos a ellos, Deben colocarse a la luz de una vela, O donde se vean sus imágenes, Como a la luz de la luna, Y decir las palabras adecuadas para estos encantamientos, Y dirigirse a esos aspectos de impureza, Utilizando sus nombres de impureza. Uno entonces entrega sus imágenes a esos nombres de impureza que convocó, Y dice que el de buena gana los pone a su disposición, Y bajo su mando. El hombre abandona entonces el dominio de su señor, Y el depósito de su señor, Que es su alma, La cual se le entrega a los aspectos de impureza. Por estas palabras de brujería que pronunció, Y por las cuales convocó a sus imágenes, Aparecen dos espíritus y se instalan en esas imágenes Para asumir forma humana. Estas le dicen a veces cosas específicas para su propio mal, Y cosas para su propio bien. Estos dos espíritus que no estaban incorporados en un cuerpo, Ya que el santo bendito sea no hizo cuerpos para ellos. Están ahora incorporados en estas imágenes que el hombre les dio. Se instalan en ellos y le dicen a ese hombre cosas para su propio mal. Tal persona abandona el dominio de su señor, Y entregó su depósito, Su alma, Al lado de la impureza. Ven y mira, Uno no debe desechar los objetos en su casa, O cualquier otra cosa en su enojo, Y entregarlas así al otro lado. Uno no debe hacerlo, Porque muchos litigantes y perseguidores Esperan recibir ese objeto. A partir de ese momento ya no residen bendiciones en éste, Porque pertenece al otro lado. Más aún entonces para quien convoca de buena gana ese bien superno, Su imagen, Para otro y para el otro lado. Ya que convoca su imagen para el lado impuro, Ella pasa a ser del lado impuro. Cuando se acerca el momento en que el hombre parte de este mundo, El espíritu maligno que utilizó para adherirse diariamente a esa imagen superna Que le fue dada a ese hombre, Y toma esa imagen de él. Se instala en ella y se aleja y nunca retorna a tal hombre. Tal hombre entonces se da cuenta que es rechazado en todos los sentidos. Ven y mira. Cuando el alma desciende para ser acompañada en este mundo, Desciende en primer lugar al jardín del Edén, Donde contempla la gloria de los espíritus de los justos que están en filas. Luego se dirige al Gainón, Donde ve a los malvados que claman, ¡Ay, ay! Pero nadie tiene misericordia de ellos. Se da testimonio sobre cualquier cosa. Entonces, Aquella imagen santa se coloca junto a esta, Hasta que entra en el mundo. Cuando sale al mundo, Esa imagen viene, Se une a ella y crece con ella. Como está dicho, Ciertamente todo hombre camina en una imagen. Los días del hombre se unen a esa imagen y dependen de ésta. Este es el significado de, Porque nosotros somos de ayer y nada conocemos, A causa de que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Job 8, 9 Ciertamente nuestros días sobre la tierra son como una sombra, Ya que nuestros días dependen de esa sombra. Desde el día en que la mujer concibe, Hasta el día en que da a luz, No hay hombre que conozcan las obras del Santo bendito sea él, Cuán grandes son, Cuán superiores. Este es el significado de, Cuán multiformes son tus obras, Oachem. Salmo 104, 24 Ven y mira, Cada espíritu del mundo incorpora masculino y femenino. Cuando emergen a este mundo, Salen como varón y mujer. Y luego se dividen según su costumbre. Es decir, El espíritu del varón se reviste en un varón, Y el espíritu de la femenina se reviste en una mujer. Después, Si un hombre tiene mérito, Se unen, Él y su pareja. Y se aparean en una unión en todo sentido, En espíritu y corporalmente. Entonces será como está escrito, Produzca la tierra criaturas vivientes según su especie. Génesis 1, 24 ¿Qué es, según su especie? Es el alma del varón y de la mujer que son la misma especie. Es decir, Sus almas que originalmente estaban unidas como una sola alma. Pregunto ahora, En este verso, Produzca la tierra. ¿Qué es la tierra? Esto se parece a las palabras, Entretejido en las partes inferiores de la tierra. Salmo 139, 15 Lo cual se refiere a Malhut. Además, Ya sabemos que Malhut es la Shejiná, Y es la comunidad de Israel, Y es la energía en la simiente del hombre, Y es la Nukba, La femenina. Todo eso es Malhut. Por tanto, Produzca la tierra, Se refiere al espíritu del primer hombre que emergió y nació para Malhut. Este es el significado de las palabras, Más del fruto del árbol que está en medio del jardín. Génesis 3, 3 El fruto del árbol se retiere al santo bendito sea él, Es decir, Seirampin. Que está en medio del jardín, Significa, Dentro de la mujer. Porque el alma del primer hombre salió de la unión de Seirampin y Malhut, O sea, La unión del santo bendito sea con las Shejiná, Que son la suprema unión de macho y hembra. Este es el significado de las palabras, La mujer, Cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón. Porque la mujer Malhut da a luz las almas. También está escrito, Y dado a luz un hijo varón. No conformado de varón y hembra. Como es usual en el mundo, Que las almas nacen en la composición de hombre y mujer. Cuando no ocurre así, Es porque los seres inferiores, Por medio de sus pecados, Causan en Malhut que las almas no se unan varón con hembra. Por eso está escrito, Y da a luz un hijo varón. Ya que en este mundo sólo aparece un hombre que no incluye a una mujer. Dado que el primer hombre y su compañera Jabá habían pecado contra el santo bendito sea él. Varón y mujer son por lo tanto divididos cuando emergen desde arriba a este mundo. El alma del varón nace en sí misma, Y el alma de la mujer en sí misma. Hasta que complazca al santo bendito sea él. Que si el hombre gana mérito, él le da su alma gemela. Es decir, El alma de la hembra que estaba incorporada al masculino arriba. De lo contrario, Ella es separada de él y entregada a otro. Y entonces engendran hijos impropios. Por eso está escrito, Mi espíritu no morará para siempre en el hombre. Génesis 6.3 ¿Por qué dice mi espíritu? Tendría que haber dicho su espíritu, el del hombre. Es porque hay dos espíritus emergentes en pareja. A lo que diríamos que debería decirse espíritus en plural. El versículo dice que no deben esforzarse luego juntos, Porque ellos vienen por separado. Por lo tanto, Está escrito, Y dado a luz un hijo varón. Y no dice, Hombre y mujer juntos, De acuerdo a los modos del mundo superior. Y ello ocurre debido a sus actos. Rabí Eleazar dijo que, Y dado a luz un hijo varón. No significa que nació de Malhut en este mundo, Como un varón sin hembra. Porque varones y hembras siempre vienen unidos y luego se dividen, Y vienen como un varón solo y una hembra sola. Sin embargo, Y dado a luz un hijo varón, Se refiere a un varón y una hembra incluidos juntos del lado derecho. Porque el lado derecho se considera un varón. Luego leemos en Levítico 12.5, Pero, Si da a luz una niña. Esto significa que ambos están incluidos como varón y hembra del lado izquierdo. Porque el izquierdo se considera femenino. Entonces, En tal caso, El lado izquierdo tiene más poder sobre el lado derecho, Y el varón a la derecha es dominado y no tiene poder. El varón que proviene de la Nukvah, Que es Malhut, Desde la izquierda de ella, Siempre actúa como una hembra, Y por lo tanto se lo considera una hembra. Pero un varón que proviene del lado derecho de Malhut, Tiene poder. Y la hembra que sale de él es dominada. Por eso se dice de él, Y dado a luz un hijo varón. Miles y millares de almas aparecen simultáneamente en el mundo. Desde el momento en que ella da a luz, No se consideran Nefashot hasta que reciben su iluminación de Malhut, Hasta que se asientan en el cuerpo. Esto toma treinta y tres días, Tal como está escrito, Treinta y tres días. Levítico 12.4 Hasta entonces el cuerpo está incompleto para que un Nefash establezca y se revista en él. Por eso dice, Quedará impura siete días. Esto se refiere al Nefash, Porque a lo largo de esos siete días no entran espíritus en ella, En la Malhut, Para conectarse con ella. Porque en esos siete días el Espíritu recorre el cuerpo para encontrar su lugar en el cual establecerse. Luego está escrito, Estará siete días debajo de su madre. Levítico 22.27 Su madre es Malhut, Y es el Espíritu el que estará bajo ella durante esos siete días, Sin poder conectar con ella. En el octavo día, El Espíritu y el cuerpo vuelven a aparecer ante la reina, Y se conectan con ella y con el varón. Es decir, El Espíritu que bajó hacia Malhut, En el octavo día se conecta a Malhut y Seirampin, En cuerpo y alma. Vemos que está escrito, Más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de sus sangres. Esto es para que el Espíritu se instale en el cuerpo. Pregunto, ¿Cuál es el propósito de los tres días? Estos son los tres días posteriores a la circuncisión, Cuando el niño sufre su dolor, Y el Espíritu no habita en el cuerpo como en otros días. Por eso dice, Más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de sus sangres. Primero la Escritura dice, Purificándose de sus sangres. Y luego dice, Los días de su purificación. Esto es que, Purificándose de sus sangres, Se refiere a la sangre de la circuncisión, Sangre y más sangre que viene del niño. El santo bendito sea él, Conserva esas sangres todos estos días. Por eso es que dice, Más ella permanecerá purificándose, Tará, De sus sangres. La palabra, Tará, Vemos que se escribe sin el punto que lleva la G cuando está al final de una palabra, El cual viene a indicar que se ha de pronunciar como consonante. Esto nos muestra que la última G, De Yudhé, Babhé, Que es Malhut, No es mencionada. Entonces no dirás que se requiere a la purificación de la matrona, Malhut, La madre del alma, Sino que viene a indicar, Purificar en general, Ya que la sangre de su purificación no especificada, Se refiere a las sangres puras, O sea, El alma nacida para ella, Ya que se refiere a Malhut como la raíz del Nefesh. Ahí mismo, En Levítico 12.4, Leemos, Ninguna cosa santa ella debe tocar, Ni ha de ir al santuario. Ven y mira, La congregación de Israel, Que es Malhut, Diariamente toma alimentos de la casa del rey para los espíritus humanos, Y los nutre en la santidad. A excepción de esos espíritus durante los treinta y tres días de purificación, Hasta que esos espíritus se depositan en el cuerpo. Después de treinta y tres días, Ella cuida de estos todos los días, Ya que los espíritus están entonces conectados con el cuerpo, Como el resto de los habitantes del mundo. Ya que ella, Malhut, Habita solo en un lugar sano, Al igual que sus acciones hacia los espíritus humanos, Hasta que estén íntegros. Este es el significado de, Ninguna cosa santa ella debe tocar. O sea, Con el propósito de tomar cuidado de las almas. Eso significa que ella, Malhut, No toca la santidad para recibir alimentos. Vimos que en Levítico 12.5 dice, Pero sí da a luz una niña, Que es como se interpretó, Que el lado izquierdo tiene más poder. Por consiguiente, Todo se duplicó. La Nukba, Que es Malhut, Es separada del varón Seirampin, Para permitir que el espíritu se agregue. O sea, Para ser vestido en un cuerpo. Ya que la izquierda no se asienta en el cuerpo, Al igual que la derecha, Puesto que permanece más en la fuerza de las Geburot, Que son la izquierda. En este punto apareció Raaya Meemna, Que es Moisés, Y dijo a los compañeros, Y al octavo día será circuncidado, El niño, En la carne de su prepucio. Levítico 12.3 Ese precepto es para circuncidar al octavo día La circuncisión del santo pacto. Es un secreto superno. Como está escrito, El secreto de Hachem es para los que le temen, Y su pacto les hace conocer. Salmo 25.14 ¿A quién le revela el secreto, Que es el pacto? A los que le temen, A quienes temen el pecado. Porque no es adecuado revelar el secreto del santo pacto, Excepto a ellos. Hemos explicado y aprendido el secreto del santo pacto en varios lugares. Este secreto, que tiene lugar en el octavo día, Es una obligación universal de todo el pueblo santo. Como está escrito, Y al octavo día será circuncidado en la carne de su prepucio. El octavo día es la señal del santo pacto, La sefirá yesod, Que es la octava entre la sefirot, Contando a partir de jokmá, Que es llamada, Principio. El propósito de la circuncisión del santo pacto consiste en eliminar el prepucio, Que es el secreto de la serpiente impura. Porque cuando la nación santa se reúne para eliminar ese prepucio anterior al pacto, El santo bendito se reúne a su séquito y se revela con el fin de eliminar ese prepucio arriba, Desde antes de la señal del santo pacto que es yesod. Porque todos los actos que realiza Israel abajo despiertan un acto arriba, En el momento en que es eliminado el prepucio, Delante de toda la nación santa arriba. Entonces se prepara una vasija con polvo para preservar el prepucio, De acuerdo con el secreto de los versos. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Isaías 65, 25 Y también polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3, 14 A partir de esto, Se sabe que no hay que actuar con desdeño hacia ese lugar, El prepucio. A pesar de que fue removido de delante del miembro del pacto. Se lo coloca en el polvo después de haber sido retirado de ese pacto. Ya que después de que la serpiente fue retirada del hombre, El santo bendito sea él, la hizo morar en el polvo. Como está escrito, Y polvo comerás todos los días de tu vida. Dado que el santo bendito sea la hizo moradora del polvo y la formó así, Cuando él la quitó de delante de los hombres, Sucede de la misma manera cuando retiramos el prepucio, Donde debemos arreglar el polvo para que pueda habitar allí. Todos tienen que ofrecer un hijo como ofrenda al santo bendito sea él, Con alegría y disposición, Para hacerlo entrar bajo las alas de la Shejiná. Esto se considera ante el santo bendito sea como una ofrenda de paz, Y es aceptado de buen grado. Esta ofrenda se asemeja a una ofrenda de ganado, Ya que ambas tienen lugar el octavo día. Como está escrito, Más desde el día octavo en adelante será aceptado. Levítico 22, 27 ¿Qué lo hace aceptable? Es debido a que ya vivió en Shabbat. Una vez que experimentó un Shabbat, Uno será aceptable para ofrenda, El animal. Y el otro será aceptable, El niño circuncidado. La razón es que el niño se adhirió y llegó a este Shabbat, Malhut, El secreto del santo pacto Yesod. Esto significa que Yesod ya está en Shabbat en su integridad. Y por lo tanto el niño recibe iluminación de este, Para instituir su santo pacto. Todo sigue un secreto superno. Hasta este punto habló Raaya Meemna.